¿Es posible realizar una entrevista en profundidad a través de WhatsApp? ¿Se puede realizar observación participante dentro de una comunidad a través de una red social como Twitter? Quizás la pregunta que debemos realizarnos es si es posible conocer la realidad social contemporánea sin la mediación de las tecnologías digitales. La gente se enamora, establece vínculos de amistad, de odio, de exclusión a través de las redes sociales. Entonces, en ese sentido, podemos decir que todas las funciones sociales se encuentran mediadas por las tecnologías al punto que podemos hablar de la digitalización de la vida cotidiana y de la construcción de identidades digitales. Es así que en el marco de escenarios de alta disponibilidad tecnológica, los métodos de acercamiento a lo social y, en particular, los métodos etnográficos se ven transformados. También se transforman los modos de ejecución de las técnicas de recolección de datos típicas de la metodología etnográfica, las que pueden ser aplicadas empleando medios digitales. Por ejemplo, la técnica de la observación participante puede realizarse integrándose a comunidades virtuales en redes sociales como Twitter, Facebook, YouTube, Instagram o en redes académicas, salas de chats. Allí podremos observar, por ejemplo, perfiles personales, estados, enlaces, contenidos, selfies, videos, streaming. También podemos observar las redes de interconexión, los liderazgos, los nodos, las influencias de los integrantes. Del mismo modo, por ejemplo, las técnicas grupales, como grupos focales y grupos de discusión, utilizando herramientas de web conferencia, por ejemplo, Google Hangout, Skype o foros de discusión, salas de chats. Incluso aquellas técnicas que requieren establecer empatía y vínculos, como es el caso de la entrevista en profundidad y la historia de vida, es posible aplicarlas utilizando desde las herramientas de web conferencia hasta herramientas de chat como WhatsApp, blogos, videoblogging, microblogging. Finalmente, y de modo no exhaustivo, podemos mencionar, por ejemplo, los diarios de campo, que pueden llevarse utilizando herramientas de blogs y aplicaciones móviles como notas y transcriptores de voz. El uso de blogs y las herramientas de microblogging también nos permite compartir datos y análisis, avances en un proceso de ciencia abierta. Todo este potencial requiere realizar algunas consideraciones previas al diseño metodológico y a la selección de los instrumentos de recogida de datos. Una de estas consideraciones se vincula a los aspectos éticos del manejo de datos en etnografía digital. Que los datos sean públicos no siempre implica que sea válido hacer uso indiscriminado de ellos. Es necesario definir límites al uso de datos, partiendo de una defensa de la privacidad y del involucramiento y aceptación de los sujetos al uso de los mismos. Otra de las consideraciones clave para definir el trabajo desde la perspectiva de la etnografía digital deviene de reconocer las limitaciones derivadas de la existencia de la brecha digital, así como también los niveles de inclusión digital, tanto de los sujetos como de los investigadores. En conclusión, la etnografía digital depende de aprovechar las potencialidades que la tecnología nos está ofreciendo para proyectar con mayor profundidad el reconocimiento sobre la realidad en la sociedad contemporánea, tanto en lo que respecta a la definición del propio objeto de conocimiento como al diseño metodológico para acceder al mismo. ¡Gracias!